Saludo cordial, soy el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el concejal provida en Colombia. Hoy reivindico una vez más la defensa de la vida y declaro en nombre de los que no han nacido que el aborto es un crimen con letras mayúsculas. Dios da la vida y solamente Él tiene derecho a tomarla. En este día declaramos nuestra defensa de la vida y los invitamos a multiplicar el hashtag aborto antiderecho. El más sagrado de los derechos es el derecho a la vida. Nosotros lo defendemos con nuestras propias vidas.